Busco un amor, busco un querer, que me quiera a mí, que me ame a mí, que no me saquen la vuelta, que no me saquen los ganchos, eso no, 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 no. Busco un amor, no, 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 Los Jaris de Huancabelica es la identidad de Huancabelica. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Los Jaris de Huancabelica, orgullo de los huancabelicanos. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!